Luego de 10 años de ausencia, el puertorriqueño Iván Rodríguez regresa a la pelota profesional puertorriqueña, donde estará viendo acción con los criollos de Caguas, ya se reportó al equipo, hizo sus turnos de bateo en las aulas, se siente positivo y en preparación para el Clásico Mundial del 2009, escuchemos lo que nos tuvo que decir. Para mí me siento muy contento, ya después de 10 años vuelvo otra vez a jugar aquí en la pelota invernal, es algo chévere y compartir con estos muchachos jóvenes que son prospectos en la grande liga y nada, es hacer lo mejor que se pueda, el equipo necesitamos ganar y lo que tenemos que hacer es acoplar y seguir a las agentes para tratar de seguir ganando. Es un poquito arriesgoso de venir a Puerto Rico y jugar en la pelota invernal, pero a la vez lo hice para que el fanático venga y para que la pelota profesional de Puerto Rico vuelva a crecer como antes, sé que Berni también va a estar jugando y quién sabe si algunos muchachos se animan y empiezan a jugar otra vez. Jugar aquí es bueno para prepararse para el Clásico, el Clásico el daño va a estar bastante competitivo, enteré que Santo Domingo tiene muchos peloteros, muchos jugadores que quién sabe si agarran dos equipos, nosotros estamos muy bien, nosotros tenemos buenos receptores, Giovanni y Adiel, Servidola y varios más, y el picho está bastante bien, así lo que tenemos que acoplarnos es entrenamiento, todo el mundo prepararse físicamente y mentalmente, el entrenamiento y acoplarnos para ver si este año nos ganamos el título.